Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y así no te vas a perder ninguno de mis videos. El día de hoy quiero mostrarte esta decoración de uñas súper fácil con la técnica stamping. Espero te guste y si quieres ver cómo la hice, aquí te dejo el tutorial. Comencé pintando todas mis uñas de color lila a excepción de las uñas del dedo anular que estuve pintando de color blanco. Voy a tomar dos gotitas de esmalte del mismo color lila que coloqué en las uñas y las voy a colocar sobre una bolsita plástica para luego pasar a tomar un puntero mediano y voy a comenzar poco a poco a tomar de a poquito el producto para empezar a hacer unos puntitos en las uñas del dedo anular. Como ven es bastante fácil, solo se trata de hacer primero una hilera de puntos en la mitad de la uña y luego otra hilera de puntos a cada lado de esta primera hilera. A los laterales tomé un puntero más pequeñito para terminar de rellenar los espacios y así de fácil fue hacer esta uña. Para la uña de mi dedo índice, primero que todo voy a tomar un poquito de esmalte transparente y como ven ahí lo coloqué muy poquitito, solamente para que estas piedritas que voy a empezar a colocar se queden bien pegaditas. Coloqué primero dos piedritas grandes y luego coloqué otras dos más pequeñitas, siempre colocando primero un poquito de esmalte transparente para que estas piedritas se adhieran perfectamente a la uña. Ahora sí vamos con la técnica stamping. Voy a tomar este esmalte blanco y esta va a ser la plaquita que voy a utilizar, que ya trae los dibujitos ahí grabados. Voy a utilizar las florecitas más pequeñitas que están ahí en la parte de abajo y lo que hago es tomar el esmalte blanco y voy a empezar a cubrir estas florecitas muy bien. Después de que las tenga bien cubiertas, voy a arrastrar con esta herramienta que trae el estampador, que es esta cosita plana, y voy a arrastrar muy bien el producto de tal manera que retire muy bien el exceso de esmalte. Una vez lo haya retirado todo este exceso, me va a quedar la figurita y voy a pasar a tomar el estampador, lo pongo encima y así es como este estampador va a tomar la figurita que yo quiero. Como ven ahí no quedó perfecto, algunas de las florecitas quedaron incompletas, así que para esto lo que hago es tomar un poquito de cinta y voy a comenzar a hacer suaves toquecitos, a retirar todas esas partes que quiero quitar y de esta manera es que voy a dejar únicamente la parte que sí quiero estampar en la uña. Aquí estoy colocando esta florecita en la uña de mi dedo pequeñito y así es como se ve. Como ven es bastante fácil y se ve muy bonito. Ahora voy a estar utilizando otra plaquita que es parecida a la anterior, esta es plástica, la anterior era metálica y voy a hacer exactamente el mismo proceso, coloco el esmalte, arrastro quitando el exceso de producto y con el estampador tomo el diseño. Este lo voy a colocar en la uña de mi dedito gordo y como pueden ver este estampador es muy bonito porque puedo ver en dónde voy a colocar precisamente el diseñito sobre la uña, así que se me hace un poco más fácil. Aquí estoy limpiando un poco alrededor de la uña y eso es todo. Para la uña del dedo corazón estoy repitiendo exactamente lo mismo que hice en la uña del dedo gordo, solo que esta vez lo coloqué en la mitad de la uña. Por último no olviden colocar sus capas de brillo para proteger la decoración y mis amores como vieron es bastante fácil, se ve muy bonito y sobre todo rápido, lo podemos hacer nosotros mismos y no nos va a quitar mucho tiempo. Si les ha gustado por favor regálenme un like y déjenme abajo sus comentarios y les repito que se pueden suscribir a este canal totalmente gratis y así no se van a perder ninguno de mis videos. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial.